Hola a todos y bienvenidos una semana más a este espacio de consulta abierta que le ofrecemos desde Radio Televisión Mogán donde tratamos los distintos temas que pueden preocupar a la sociedad en cuanto a la salud se refiere y las acercamos de la mano de los propios profesionales. Antes que nada recalcarles como siempre hacemos que esto no se trata de una consulta médica sino que simplemente tratamos de despejar dudas en la medida de lo posible e intentar ayudarles pues a solventar ciertas cuestiones que todos nos preguntamos en algún momento dado sobre algún tema en común. Hoy vamos a tratar la alopecia, lo haremos con uno de los mejores profesionales que hemos encontrado, él es el doctor Enrique Carmona especialista en medicina estética y cirugía capilar y hoy nos acompaña. ¿Qué tal doctor Enrique? Buenas tardes, estoy encantado de estar con vosotros y felicitaros por este espacio y esta oportunidad de acercar al público problemas médicos. Claro, desde un poco lo que tratamos, acercar esos problemas médicos que están en auge está. El suyo en concreto era uno de los más demandados que ya algunos que otros vecinos nos decían que tratásemos el tema en el programa que es la alopecia. Cuéntanos un poquito qué es la alopecia exactamente, Enrique doctor. La alopecia engloba a cualquier tipo de problema en el que se presenta un déficit de pelo en algún área de la cabeza, de la cara, incluso las cejas, la barba o de alguna otra región del cuerpo. La alopecia es básicamente un problema médico, aunque hay determinados pacientes que no lo consideran así. Tengo algunos amigos que me dicen que desde que se rapa en la cabeza son muy felices y no les parece ningún problema al tener poco pelo, pero lo cierto es que sí que hay mucha gente a la que le inquieta o a la que le preocupa esa caída excesiva de pelo o el ver que su cabeza, su cabello cada vez es menor o más débil o que les tapa menos determinadas regiones. Y bueno, para eso estamos en consulta, para recibir a todas aquellas personas a las que podamos ayudarle a conocer cuál es su diagnóstico o las posibilidades que tienen para tratarlo. ¿Y qué es exactamente qué produce la alopecia? ¿Qué lo produce? Hay distintos tipos de alopecia, como decía, hay distintos factores que pueden precipitar una mayor caída de cabello. La alopecia más común, la más frecuente, es la alopecia androgenética y normalmente es la que más vemos en consulta. Pero luego hay también alopecias que son autoinmunes, cada vez lo vemos mejor en mujeres, sobre todo después de la menopausia. La alopecia frontal fibrosante, por ejemplo, es una alopecia que afecta sobre todo a la mujer, como decía, a partir de la menopausia, aunque a veces puede afectar también a hombres y a mujeres más jóvenes. Y es una alopecia que afecta a la primera línea del cabello, también a la zona de las patillas o por encima de las orejas y a las cejas. Es un tipo de alopecia que tiene una base autoinmune, es el propio organismo el que afecta a esos receptores foliculares y los va debilitando. ¡Qué curioso! O sea, que es el propio organismo por el cual nos quedamos cargos, básicamente. Bueno, eso es, como decía, un tipo de alopecia, aunque la más frecuente es la alopecia androgenética, y en este caso sí que son la herencia por parte paterna o materna, y la que va haciendo que haya factores hereditarios que van debilitando el pelo. Cada vez se hace más fino, cada vez se va perdiendo más, y bueno, tiene distintos patrones de presentación, como puede ser hay gente que le afecta en las entradas, otra gente que debuta la alopecia solamente en la coronilla, o personas que representan otros tipos de patrón de alopecia, en los cuales se quedan descubiertas toda la zona superior de la cabeza. ¿Y es lo mismo la alopecia en hombres que en mujeres? ¿Presentan los mismos casos o suelen ser distintos? La alopecia androgenética, tanto en hombres como en mujeres, es la más frecuente que hay. Lo que pasa es que en hombres suele presentarse, como acabo de explicar, afectando a la entrada, a la primera línea del cabello, a la coronilla. Esa es la alopecia androgenética que se llama tipo AGA, la alopecia androgenética de patrón masculino, que suele afectar a los hombres, pero también a algunas mujeres. Son mujeres que presentan alopecia androgenética con patrón masculino. Pero normalmente en la mujer la alopecia androgenética se presenta con un patrón que se llama FAGA, es la alopecia androgenética con patrón femenino. Y son estas mujeres que tienen su primera línea del pelo conservada, digamos, pero van perdiendo densidad arriba. Sin embargo, el dibujo de su primera línea está en el mismo sitio que estaba cuando eran más jóvenes, pero van perdiendo pelo y perdiendo fortaleza en el cabello en la zona superior. De manera que cuando los tratamos, cuando tenemos que hacer un injerto, cuando la primera línea está desdibujada o se va retrasando, tenemos que hacer un diseño y crearla de nuevo. Sin embargo, en los casos con un patrón, como decía, FAGA, lo que tenemos que hacer es rellenar. Pero el diseño de su primera línea va a estar ya marcado. Delimitado, claro. Exactamente. ¿Y cuántos tipos de alopecia existen? ¿Se pueden enumerar los tipos de alopecia que existen? Hay distintas clasificaciones. Realmente hay alopecias, como decía, autoinmunes, alopecias androgenéticas. Está el efluvio telógeno, que es una caída excesiva de cabello que se puede producir por algún trauma, por algún estrés que hemos sufrido, por alguna situación estresante, que nos hace que el pelo se caiga de una manera más masiva. Luego está la alopecia también areata. Son personas que presentan como pequeños o grandes parches en los que no sale pelo. Y luego hay otro tipo de alopecias que pueden ser infecciosas por hongos, por otro tipo de infecciones o alopecias cicatriciales por un accidente o por determinadas causas médicas que van provocando una cicatrización en el cuero cabelludo. Imagino que cada caso tendrá su tratamiento específico, que no existiera un tratamiento común para todos los tipos de alopecia. Exactamente. Además, es una pregunta súper interesante, porque no existe ni el tratamiento milagro ni el tratamiento estándar para todas las alopecias. Tienen mucha razón y hay que matizarlo. Hay alopecias que pueden ser tratadas desde un punto de vista médico, con algún tratamiento tomado, incluso alguna loción. Hay alopecias que requieren un puntito más de intervencionismo y las tratamos con la terapia regenerativa que usamos muchísimo a día de hoy. Se trabaja con la sangre del propio paciente, la centrifugamos en una centrifugadora regenerativa y aislamos los factores regenerativos de la sangre del propio paciente para infiltrarlo en el cuero cabelludo. Y eso es una terapia que, como digo, está muy en auge y que nos está dando unos resultados muy buenos sin tener que intervenir. Y luego hay algunas alopecias, o muchas alopecias, que realmente se van a beneficiar más que nada de un trasplante capilar. Pero lo más importante es hacer un diagnóstico previo, saber situar qué tipo de alopecia hay y cómo se puede beneficiar el paciente para resolverla de la mejor manera y de la manera menos invasiva posible. Que creo que es el PRP, si no me equivoco, lo que estaba describiendo, ¿verdad? Porque me suena de, bueno, algún que otro conocido que haya pasado por ese proceso. Y creo que yo, en algún momento, creo que no, me lo he hecho. Y sí es cierto que consistía en eso, extraerme la sangre y separar todo lo que viene siendo el plasma y luego los pequeños pinchancitos. Hay que decir que es indoloro porque mucha gente piensa que se sufre bastante. No, suele ser indoloro, suele ser pinchacitos muy débiles. ¿Y a qué edades comienza a aparecer la alopecia? ¿Hay alguna edad especial o eso simplemente aparece sin más? No tiene una edad de comienzo. Hay niños que nos consultan, pues ellos, los familiares, vienen porque hay una caída excesiva. Hay chicos, sobre todo, que a los 20 o 20 y pocos años, incluso antes de los 20, consultan ya con alopecia normalmente androgenética ya muy evolucionada. Y luego, bueno, lo cierto es que entre los 40 y los 50 años hay un 50% de la población masculina que presenta en uno u otro grado, más marcado o menos, ya patrones de alopecia androgenética. Es decir, es algo muy frecuente. ¿Y hay algún por qué? Porque si bien es cierto que últimamente estamos notando, sobre todo la gente joven, que cada vez más jóvenes y a edades más tempranas se presenta la alopecia. Es un poquito curioso. ¿Hay algún trasfondo, algún por qué genérico? Hombre, vamos a ver. A día de hoy es verdad que cada vez nuestra calidad de vida en general es mejor y nuestra esperanza de vida, por ende, también es mayor. Entonces, hace unos años probablemente había menos consultas porque también había menos opciones de tratarse. A día de hoy las consultas se están multiplicando porque la gente ya ve que hay una respuesta a esa inquietud que tienen de mejorar su cuero cabelludo. Entonces, pues como decía, realmente lo importante es poder consultar con un profesional médico, que sea un médico quien vea nuestro caso, quien pueda hacernos una valoración, tocar nuestro pelo, diagnosticar. Al final, no necesitamos grandes parafernalias, grandes instrumentales para hacer un diagnóstico, sino un buen profesional que esté formado, que tenga experiencia y que pueda detectar el tipo de alopecia y saber plantear un plan de tratamiento que sea adecuado. ¿Qué tipo de factores favorecen la alopecia? Sí, como preguntaba, oye, pues últimamente vemos, es verdad que, bueno, en la vorágine de vida que estamos inmersos del estrés es algo que afecta, es algo que afecta... El clásico, ¿no? El estrés es el más... El estrés, el tabaco, pues la mala alimentación, la mala higiene, ¿no? Pues hay hábitos que realmente pueden llevarnos a cuidar más o menos nuestro pelo, pero insisto, la alopecia androgenética, y muchos pacientes me lo preguntan en consulta, pues oye, después de la separación me separé de mi mujer y en estos dos últimos años he perdido más pelo. Pues sí, puede ser un factor detonante o acelerador del proceso, pero cuando vemos que es una alopecia androgenética, eso está escrito en nuestros genes. Yo a los pacientes muchas veces se lo digo, que estamos cambiando el destino de nuestro pelo con estos tratamientos actuales, porque realmente en nuestro código genético, cuando hay una alopecia androgenética, pues si no hacemos nada, el pelo está destinado a caer, ¿no? A quedarnos calvos. Me gustaría focalizar un poquito la entrevista también, o darle un poquito de importancia a lo que comentabas del PRP, el plasma rico en plaquetas. Esta terapia que hoy en día, pues las influencers, los famosos están, Georgina, la mujer de Cristiano Ronaldo, pues hizo alusión a ese tratamiento, que ella se lo hacía y demás. Y es un tratamiento que realmente nos ayuda, nos ayuda la alopecia, nos ayuda a prevenir la alopecia, y nos ayuda en cueros cabelludos, en pelos sanos, a mejorarlo, porque es verdad que es un tratamiento que revitaliza el pelo, ayuda a engrosarlo, a darle más vitalidad, a que salga con más brillo. Es un tratamiento que normalmente está yendo muy bien y que la gente valora bastante. Pero, insisto, hay casos que vienen a consultas, alopecias muy evolucionadas, para hacerse PRP, y mi obligación y mi trabajo es orientarlo y decir que en una alopecia muy evolucionada, por muchas sesiones que hagamos de PRP o combinada con dutasteride, como hacemos muchas veces en la terapia regenerativa, va muy bien para algunos casos, pero como decías, no es genérico, no se puede usar para cualquier tipo de alopecia o para cualquier caso, o para cualquier edad. ¿Qué patrón hay que seguir cuando, es decir, llega la consulta, qué patrón sigue una persona que se vaya a hacer un tratamiento capilar? Antes del diagnóstico, evidentemente, quiero decirte, no creo que el trasplante sea una opción fácil, es decir, habrán personas a las que se le puede aplicar, otras personas a las que no, ¿qué perfil debe de reunir? Exacto. Vamos a ver, nosotros, yo siempre lo digo a los pacientes, a mí me encanta operar, damos todo, cuando hacemos un injerto capilar, pues para mí es algo increíble, nos da unas opciones y es una disciplina apasionante, porque como decía antes, podemos crear una primera línea nueva y realmente para mí, que hago medicina estética, tanto facial como capilar, no hay nada que mejore más la cara que una línea, una primera línea en el pelo y un pelo que marque los rasgos de nuestra cara, entonces cuando un paciente consulta, pues lo primero es eso, es verlo, hablar con él, hacer una buena entrevista, una buena historia clínica, saber cuándo empezó esa caída, cómo le preocupa al paciente y en segundo lugar, verlo, es decir, valorar, valoramos normalmente con unas lupas, con unos dispositivos de aumento visual para poder analizar bien cómo está distribuido ese patrón de alopecia y así llegar a un diagnóstico y plantearles, como decía, un plan de tratamiento, en muchos casos, la analítica es determinante, es decir, hay, como decía antes, también muchas mujeres que después de la menopausia van notando su cabello más débil, más quebradizo, con mayor caída, no se reconocen porque notan que antes tenían una cabello, entonces en esos casos, pues una analítica es básica y luego muchas veces lo orientamos con un tratamiento médico tomado y combinado, pues muchas veces con la infiltración de Dutasteride y de PRP. O sea, que el trasplante más bien son ya casos puntualizados de gente que tenga una cierta alopecia muy pronunciada o que no vayan con los métodos convencionales. Sí, normalmente cuando hay ya una zona en la que no hay pelo, es decir, una entrada bastante marcada o una coronilla donde no hay pelo, una primera línea que ha ido para atrás, ¿no? Y que el paciente viene y nos dice, pues mira, es que no me gusta verme esta línea, me cuesta cada vez más peinarme y acomodar el pelo para sentirme a gusto. En esos casos, el trasplante capilar es la solución más eficaz, ¿no? Es realmente la única solución que puede hacer satisfacer esa inquietud del paciente. Por eso es muy importante en determinados casos, aunque cada vez más la terapia regenerativa nos ayuda, saber detectar en qué casos hay que ir directamente a un injerto y, por supuesto, pues orientar al paciente, explicárselo y con él llegar a un acuerdo de las posibilidades que hay de tratamiento y cuál es la que más le puede interesar. Otra de las preguntas que también son muy comunes en las personas que se hacen trasplante es si la alopecia puede volver a aparecer, Si el pelo que nosotros, bueno, nosotros, no hay forma de hablar, que lo logramos implantar, Fortalecer, regenerar, ¿vuelve otra vez a afectarse la alopecia en algún momento? Esa pregunta es buenísima. Tanto esa, de si el pelo que pongo se puede afectar por la alopecia, como una pregunta que me hacen muchísimo. El pelo que se quita de atrás vuelve a salir, el pelo que se quita de atrás vuelve a salir donde lo ponemos y sale con las mismas características que tenía en el sitio de donde se ha quitado. Por eso, si se hace bien la extracción y cogemos el pelo de la zona donante bien delimitada, ese pelo va a permanecer ahí siempre. Es decir, en 30 años se puede debilitar como se puede debilitar el pelo de atrás, pero si el pelo que cogemos de la zona donante lo colocamos en la frente o en la punta de la nariz o en el pómulo, ese pelo no se va a convertir o en las cejas, no se va a convertir en pelo de las cejas. Cuando hacemos injerto en las cejas, el pelo luego hay que cortarlo porque crece como crecía atrás. Entonces, no va a ser afectado por los factores que le afectan al estar en esta zona. Los receptores foliculares son distintos. por eso el pelo que implantamos va a ser un pelo muy duradero. Lo que sí solemos hacer aparte del trasplante es poner, complementar con un tratamiento médico que nos prevenga, que haga una prevención de la caída en el resto del cabello que no trasplantamos. Es decir, viene un paciente a la consulta, le hacemos un injerto en la mitad anterior de la cabeza, pero yo no puedo predecir cómo va a estar dentro de 10 años si la coronilla va a seguir debilitándose. Entonces, lo que solemos hacer es algún tratamiento adyuvante que ayuda a mantener el pelo que no hemos trasplantado. Y por el tipo de calvicie no te puede ayudar a saber si, por ejemplo, entiendo que si es una calvicie desde que empiezan aquí que se van hacia atrás y supongamos que se trasplanta el pelo de la coronilla, pues hay mucha probabilidad de que al final acabe afectándose de alopecia, ¿no? Porque si es una calvicie, o sea, imaginemos que me rescatan el pelo de aquí, de la coronilla, hacia la parte frontal. Pero es que la coronilla también se verá afectada por el tipo de alopecia, a lo mejor que yo presento, a lo mejor se puede ver afectada por alopecia en un futuro. De ahí ustedes no rescatarían pelo, ¿no? Es decir, el tipo de alopecia no te da una guía de, pues mira, no te voy a rescatar de aquí porque de aquí por el tipo de alopecia que tienes vas a terminar faltándote pelo también. Claro, normalmente el pelo, la zona donante es la zona posterior y lateral. Normalmente no cogemos pelo de la zona de la coronilla porque es una zona que potencialmente puede verse afectada como bien dices. Normalmente cuando vemos una persona, un hombre que está calvo con 60 años o 50 o 40, normalmente tiene lo que se llama la corona residual. Es un área que normalmente está en los laterales y en la zona occipital inferior de la cabeza en la cual el pelo permanece fuerte. Hay personas que se dejan el pelo largo pero son calvas de arriba y en los laterales y atrás le crece mucho. Esa es la zona donante, esa es la zona clave donde cogemos el pelo, hacemos la extracción para luego colocarlo donde nos interesa y colocarlo de una manera pues muy específica. Esto no es como plantar papas, ¿no? Como mucha gente se cree o como vemos luego en consulta casos de injertos que no son tan naturales. Nosotros dedicamos mucha atención al cómo colocar cada pelo, qué orientación darle en cada zona, qué patrón hacer, qué diseño hacer. Esto es algo muy artístico y es un traje hecho a medida y que va a ser para toda la vida. Es muy importante por eso el saber a dónde vamos, quién nos va a tratar y quién nos puede dar respuesta como decía en un futuro si algo se ve afectado. Las revisiones del médico que nos operan la importancia de tenerlo cerca para cualquier cosa que pueda ir regular o que pueda ir muy bien pero que nos puedan llevar un seguimiento. Sí, porque es cierto también que está aumentando los casos de personas que se van a otros países, ¿no? Hacerse el trasplante y demás que en ese caso sí me gustaría preguntar claro, porque vemos que las personas se van para, bueno, para Turquía, vamos a decir, que es uno de los países donde más están haciendo los trasplantes, vienen para acá, hay casos bien, hay casos mal, pero estoy comparando y lo complejo del trasplante que está contando usted aquí, no lo sitúo porque claro, se van en un solo viaje y van directos a lo que van, ¿cómo es posible que estas personas estén acudiendo a Turquía, vengan con un trasplante hecho y aquí necesitemos de un estudio previo y demás? ¿Dónde está la diferencia? Bueno, a nivel médico y siguiendo un criterio médico y un riesgo no es lo más recomendable, hay muchísima gente que se va afuera y se seguirá yendo, también tenemos gente de fuera afortunadamente que viene aquí y que valora nuestros tratamientos, pero lo más importante es saber quién nos va a tratar, es decir, sea irnos fuera o quedarnos aquí, pues puede haber clínicas que no sean, al final no es la clínica la que hace el trasplante, pero hoy en día pues ya se publicita 200.000 pacientes tratados y quizás va a una franquicia donde te trata un médico que acaba de terminar, al final el que te va a tratar es un médico, entonces es importante saber quién nos va a tratar, entrevistarnos con ese médico, saber nuestras expectativas claramente que podemos esperar y luego como decías, pues tener un seguimiento, está claro que como decías, hay mucha gente que se va o se va a seguir yendo por determinados motivos y luego es una realidad que yo en consulta veo muchísima gente que se ha operado fuera, unos mejor, otros peor, pero que mucha gente busca luego la valoración y el seguimiento posterior, incluso lo que hablábamos, como el plasma rico en plaqueta, es una terapia que los pacientes que se operan fuera suelen decirle y cuando vuelvas a tu tierra que te hagan PRP, que te hagan plasma rico en plaqueta y en ese contexto pues en la clínica tratamos a muchos pacientes que se han operado también fuera y que luego les vamos llevando el seguimiento, pero como decía, es una cirugía, una cirugía menor bajo anestesia local, nosotros siempre garantizamos que no va a ser un proceso doloroso porque cuidamos cada detalle pero no dejan de ser 6 u 8 horas de cirugía, estás tumbado y el irte a un sitio que no sabes ni quién te va a tratar, yo lo veo como algo pero bueno, hay quien lo hace y oye, es un... Y no se ha encontrado en consulta con problemas de a lo mejor de gente que ha ido fuera y bueno, pues no le han hecho a lo mejor muy buen trabajo o no le han acabado de aconsejar bien y demás y tengan que recurrir a, en este caso, a sus manos para continuar con el tratamiento. Realmente hacemos muchas cirugías secundarias después de cirugías que no han ido muy bien o que han sido incompletas, realmente algo bastante frecuente y bueno, pues hay determinados riesgos que tratándote cerca de casa pues podemos prevenir y sobre todo orientar, tener una analítica, un conocimiento de quién es la persona a la que va a tratar igual que el paciente saber quién es quien me va a tratar, ¿no? Para mí es fundamental, vamos. No, y el tema también de los postoperatorios que no sé cómo será el postoperatorio en el caso de los traplantes capilares pero claro, también viene bien tener al médico cerca para resolver dudas o algo que se pueda presentar que si te vas fuera y vienes con el pack completo pues entiendo que al final vas a terminar que morir, o sea, terminará muriendo la cosa en que tengas que ir a manos especialistas de aquí, de tu propia isla, ¿no? Sí, es muy importante. Que mejor te acudir desde el principio. El pelo es algo dinámico, yo lo explico cada día en la consulta, ¿no? A veces, bueno, una prótesis de mama, ¿no? Pues se puede hacer una cirugía para aumento de mama y bueno, tiene unos años hasta el décimo año que se suelen revisar o cambiar si es necesario pero bueno, es algo que se pone y ya está puesto y el injerto de pelo, el tratamiento en la alopecia es algo más complejo y más dinámico y que requiere, como decíamos, de un seguimiento, ver cómo va evolucionando, ¿sabes? Yo a mis pacientes les hago varias revisiones durante el primer año y a partir del primer año al menos les aconsejo una vez al año o cada seis meses ir viéndolos, ¿vale? Para ver cómo se comporta ese pelo porque el pelo es, como decía, es dinámico. Igual que los pájaros cambian el pelo, nosotros también cambian la pluma, nosotros cambiamos el pelo, igual que los lagartos cambian la piel, pues nosotros el pelo es algo que es dinámico y que evoluciona en cada persona de una manera y es muy importante llevar un seguimiento. Ya hablabas antes que se puede trasplantar pelo no solo lo que viene siendo en la cabeza sino que podemos mover el pelo hacia otras partes del cuerpo, por ejemplo, la barba, las cejas, ¿eso se puede hacer? Sí, habitualmente, de hecho, hacemos injertos capilares, tanto en las cejas para repoblar cejas que han perdido densidad o casos en los que hay personas que nacen con una alopecia en las cejas de manera congénita y podemos poner, son casos muy bonitos y que bueno, igual podemos hasta enseñar algunos casos de antes y después de alopecia y como decía, también en la barba, ya sea en la barba, en las patillas o en otras regiones se pueden hacer trasplantes. Y eso supongo que también llevará a un estudio de la fisionomía de la cara del paciente, ¿no? Es decir, porque claro, hablabas antes que el tipo de pelo en la cabeza no es el mismo tipo de pelo que puede ser, por ejemplo, en la ceja o en la barba. ¿Cómo puede llegar eso al final a ser exitoso? Porque claro, en la barba, imagina, a ver, yo imagino desde la ignorancia evidentemente, trasplantarme pelo en mi caso liso de la cabeza a mi zona de la barba, ¿cómo va a florecer ese pelo y cómo se me va a quedar al final la barba, ¿no? Hay que estudiar, como bien decía, hay que estudiar cada caso de manera detallada, de manera... Exclusiva. Exactamente, y hacer tratamientos individualizados y sobre todo, muy importante, el saber decir no. ¿Para qué? ¿Qué le trae por aquí? ¿En qué le puedo ayudar? Pues que es que quiero hacerme un injerto para poner pelo, como decía, en las cejas. Pues igual no se puede hacer, no a todo el mundo se le puede dar lo que quiere, lo que persigue, por eso es muy importante a veces, mandando una foto o yendo a operarse fuera, pues no es suficiente, hay que tocar, explorar, conocer la inquietud de la persona y saber qué hay detrás y qué podemos ofrecerle. Y en algunos casos, lamentablemente, hay que decir no, no todos los casos de alopecia pueden operarse. es cierto que a día de hoy hacemos tratamientos pues muy bonitos, con resultados muy bonitos en alopecias severas, en alopecias muy extensas, pero también es cierto que cada semana hay algún paciente al que lamentablemente tengo que decirle, pues mire, no lo veo claro, no creo que lo que yo pueda hacer dándole lo mejor de mí le pueda aportar tanto como a usted le gustaría. Entonces, a veces, hay que saber explicar las cosas, poner las cartas sobre la mesa y tomar una decisión conjunta con el paciente sabiendo la realidad de lo que hay y lo que se puede llegar a hacer. Eso también, claro. ¿Y qué perfil suele responder a ese caso? Al caso de que no, en tu caso, por ejemplo, la alopecia no puede ser factible. Hombre, pues sobre todo hay tres factores que son determinantes en el éxito de un trasplante capilar. Uno es la zona donante, la calidad del pelo en la zona donante. Tenemos pacientes que acuden a consulta con una alopecia muy marcada y que hacemos tratamientos que pueden parecer milagrosos, pero no son milagrosos, son efectos de la técnica, de la experiencia y de una buena zona donante. Como decía, hay personas muy calvas con una zona donante, la zona de atrás y lateral con un pelo muy fuerte y ahí podemos hacer una extracción muy buena y colocarlo donde nos interesa y tenemos casos, como decía, muy bonitos. Tres puntos que son determinantes, como decíamos. La zona donante, la calidad del pelo en la zona donante. La experiencia, el gusto estético y el que sepa ser un buen diseño, el cirujano. Y la experiencia del equipo quirúrgico, el saber hacer una buena extracción y el colocar los pelos, como decía antes, cada uno con una orientación adecuada y que al final dé el resultado mejor con las circunstancias de cada paciente. El éxito para mí en un trasplante capilar es que el paciente venga, como me ha pasado hoy con varios pacientes y me pasa cada día y que me digan, mira, el peluquero me ha dicho que es lo más natural en un trasplante que ha visto. La gente no nota que tenga un trasplante capilar hecho. Mi familia lo nota, mis amigos, porque evidentemente antes había menos pelo y ahora más. Pero conozco a alguien y tengo yo que decirle que tengo un trasplante. No llama la atención esa primera línea como pasa en muchos casos. Eso es difícil alcanzar, ¿no? Imagino, como profesional. Al final eso es lo más bonito, ese es mi objetivo y ese es nuestro día a día lo que yo pretendo y lo que yo hago con nuestros tratamientos. ¿Y cómo se hace ese estudio, doctor? Es decir, ¿se estudia la fisionomía del paciente, la cara, en qué se basan para saber delimitar esa línea? Exacto, pues sobre todo en los tercios faciales hay unos ciertos cánones de belleza o de simetría en la cara y que nosotros previamente a un trasplante los medimos, los analizamos y representamos con un diseño provisional, digamos, haciendo como un simulacro y dándole un espejo al paciente y que él se vea y que sepa por dónde va a ir su nueva línea. Yo personalmente pues analizo cada rasgo, la forma del cráneo, la curvatura, dónde está más ancha si en una parte o en otra, es decir, son muchos factores que se analizan para que al final se haga algo que mejore la estética pero que sobre todo como nos dicen los pacientes, aparte de la mejoría estética que es evidente, lo maravilloso del trasplante de pelo y de la cirugía capilar es que el mayor cambio es el emocional. Los pacientes nos dicen cómo se sienten, cómo le ha cambiado la vida, cómo se despreocupan y se sienten mejor y es algo increíble. Es también interior, el psicológico también. Hombre, me imagino conseguir eso es al final la meta de todo médico estético, ¿no? Sobre todo con naturalidad como decía usted, tengo yo que decir que me lo he hecho porque no parece que me lo he hecho. Eso es una de las, creo yo, que es una de las metas más, los objetivos más comunes que se alcance como médico. Y bueno, si usted lo alcanza pues por algo será, ¿no? Si usted alcanza ese objetivo. En cualquier tratamiento que realizamos sea en la cara, a nivel corporal o a nivel capilar, para mí el éxito es que sea bonito y que el paciente quede satisfecho y sobre todo que sea natural. Igual que unos labios, hay labios más gruesos, labios más finos dentro de la naturaleza, ¿no? Hay mujeres con los labios más gruesos, otras más finos. Entonces, si una mujer que tiene un labio fino podemos ponérselo un poquito más grueso o mucho más grueso pero de manera natural, eso es excelente. Cuando se notan las cosas que están hechas, para mí no están bien hechas. La excelencia es eso, el poder hacer un tratamiento que realmente le satisfaga al paciente y que sea un tratamiento natural. Como dice el yema de su clínica, el arte de mejorar sin transformar, que eso para mí lo dice todo. Lo iba a decir y me lo ha quitado de la boca y es eso, el arte de mejorar sin transformar y en muchos casos sí que se transforma porque realmente cambia mucho pero con ese matiz de la naturalidad que es algo fundamental. Y que muchas veces es difícil alcanzar, imagino, y que no lo suele alcanzar todos los profesionales. Una duda también que veo que ya me ha logrado resolverlo porque lo ha dejado entrever, cuando un paciente llega a consulta y llega con unas expectativas y esas expectativas a lo mejor le van a hacer más mal que bien, me imagino que como profesional médico se para, ¿no? Se le para y dice, pues mira, no es tu camino o hay, o... ¿Cómo es el cliente que decide? Pues al final se le hace. No, por supuesto que no, aquí no tenemos clientes, el cliente siempre lleva la razón pero en mi clínica no hay clientes, hay pacientes, hay personas que pueden tener unos sueños, unas inquietudes, pero hay profesionales que estamos allí que debemos situarlos y saber presentarles cuáles son las posibilidades y cuáles son las limitaciones, eso es fundamental, eso es fundamental y eso es lo que a veces falla en muchos sitios y por eso vienen pacientes descontentos o cosas que se hacen de... Al final esto es como decíamos al principio de la entrevista y ya que estamos supongo que ya terminando matizarlo, hay que hacer un estudio pormenorizado, un estudio individualizado y situar los patrones reales, las expectativas reales y eso es algo que tranquiliza al paciente, que lo sitúa en unas circunstancias de realidad y que al profesional como a mí en mi caso nos deja estar tranquilos, dormir tranquilos y saber que oye realmente como decías no somos magos, hay tratamientos y casos que podemos ver y que parecen milagrosos pero todo tiene una explicación, todo tiene una técnica y todo tiene una indicación y el saber eso en qué casos está indicado o no indicado un tratamiento. Claro, al final la cuestión es que cada caso es personalizado y no nos podemos tampoco dejar llevar por resultados de otras personas o externos porque a lo mejor nosotros pues llevamos otro tipo de camino, digamos. Exactamente, cada persona es un mundo y en la consulta lo digo cada día, si vas al dentista porque te faltan algunas piezas dentales, algunos dientes, pues el dentista puede determinar con nosotros si se ponen de titanio o de oro o de plata, aquí no, aquí la materia prima en un trasplante capilar nos la ofrece el paciente y el pelo que le vamos a trasplantar es su propio pelo de otra zona, entonces no puede esperar tener el rizo de Angelina Jolie o el flequillo de Cristiano Ronaldo. No es el caso, no es el caso. Para ir terminando voy a hacerle unas preguntas que nos han llegado desde fuera, desde los vecinos, desde la gente porque hemos dicho entrevistar profesionales estéticos y demás referentes a la alopecia y nos preguntan que si el tinte y las decoloraciones podrían favorecer a la alopecia. yo siempre le digo a los pacientes en mi consulta que si tienen menos pelo del que les gustaría ese pelo tenemos que cuidarlo o ponerlo como mejor nos guste, como más nos guste. Un tinte, siendo que sean vegetales, que sean naturales, lo más naturales posible, no nos va a afectar. La gomina, la cera, el echarse laca para fijar el pelo, tampoco nos va a afectar. Como decía antes, lo determinante es la genética en los casos de alopecia androgenética y el usar factores o el usar complementos o algunos cosméticos que nos ayuden en general no nos va a afectar. Y en cuanto a la higiene, porque se dice que los hombres tendemos más a lavarnos la cabeza diariamente y se dice que no es tan se dice que no es tan a ver la palabra saludable exacto, saludable que no me salía la palabra. ¿Eso es cierto o también tenemos que estar alternando? La verdad que estás lanzando unas preguntas que me resultan interesantísimas y yo otro día estaré encantado de volver y resolver cuantas más. Yo, es una cosa que explico también mucho en la consulta. Señora de 60 años que tiende a perder mucho cabello cuando se lava la cabeza y nos viene a consulta muy estresada por ese motivo. doctor pues que cuando me lavo cada vez se me cae más pelo solo me lavo en la peluquería una vez en semana siempre le explico lo siguiente si se nos van a caer 700 pelos en una semana si nos lavamos la cabeza una vez en semana se van a caer los 700 juntos y si nos lavamos la cabeza 7 días en semana se van a caer 100 pelos cada día para que me puedan entender. al final la caída no está relacionada con la cantidad de veces que lavemos el pelo cuando el pelo lavamos la cabeza y se cae que a mí se me cae bastante es porque ese pelo que tiene un ciclo de crecimiento si no hay una alopecia si el pelo está sano se va a caer a mí se me caen pelos cada vez que me ducho pero ese pelo va a volver a nacer entonces no debe de preocuparnos en exceso y para lo demás pues lo veremos en la consulta personalizado ya y por último nos preguntan que si es realmente mito o realidad eso de que cuando nos afeitamos la cabeza o nos afeitamos el pelo crece o tiende a crecer con más fuerza bueno eso es un mito que a mí me encanta pero no deja de ser un mito es decir muchísima muchísima gente creo que lo hace a día de hoy también y muchas veces yo animo a la gente hay pacientes hombres en este caso que se van a tratar y que igual les da les da cosa raparse yo les digo para tratarle le voy a tener que rapar entonces si se rapa y se queda a gusto con su rapado pues se olvida del injerto de pelo pero bueno básicamente cuando rapamos es verdad que el pelo se queda como más equilibrado más parejo pero al final cuando va creciendo si hay una alopecia pues los laterales van a crecer más y en el centro en la zona superior o anterior pues crece más debilitado es un mito es un mito muy extendido pero es un mito o sea que no tiene nada que ver que nos afeitemos que nos cortemos el pelo que el pelo es el pelo exacto el pelo que tengamos por muchas veces que lo rapemos no se va a convertir en pelo más fuerte es verdad que cuando rapamos pues al tocar pincha más porque está más cortito pero no deja de ser pero si es verdad que hay algo hay algo no sabe explicarle por qué evidentemente científicamente parece ser que no pero si da la sensación y no te hablo solo de la cabeza sino del cuerpo de que cuando pues nos afeitamos al final como que nace más pelo o hay más una percepción de que tenemos más pelo pero no sé es curioso que todos tengamos en común esa idea realmente pues con los años con los años va saliendo más pelo en el cuerpo y menos en la cabeza esa es una tendencia general y es verdad que nos afeitemos nos depilemos o no pues con los años va a salir más pelo por algunos pelos en la espalda o incluso en las orejas igual que con la edad lo único que crece son las orejas y la nariz y sale más pelo en determinadas zonas no en la cabeza y ya acabamos ya con esta pregunta que también es pregunta líder esa me acaba de venir que ya no recordaba porque el pelo de la cabeza sufre de alopecia y el del cuerpo no se ve afectado tanto por ese tema pues como decía antes por una serie de receptores foliculares que se encuentran localizados en la zona de la alopecia androgenética ese patrón tan común de la alopecia que nos deja la franja en el cuerpo esos receptores foliculares no son sensibles a los factores que van debilitando el pelo y no se podría trasplantar el pelo del cuerpo hacia la cabeza bueno hay una técnica que persigue eso y que se puede hacer pero como bien decías tú antes el pelo exacto el tipo de crecimiento el grosor del pelo tenemos un pelo fino y hacemos trasplante de la barba a la cabeza pues sale como si tuviera un césped y de repente unos troncos de palmera saliendo por ahí pues no es muy estético muy bien doctor pues vamos concluyendo la entrevista si le parece vamos a ir viendo un vídeo de la clínica donde usted está y podría comentarnos pues los servicios que tiene y si quiere dar la dirección para aquellos pacientes que quieran consultarle personalmente pues también es libre de hacerlo estamos viendo ya las instalaciones de la clínica si nosotros estamos en Luis Doreste Silva perdón Luis Doreste Silva era la antigua dirección estamos en León y Castillo 257 León y Castillo 257 en Las Palmas de Gran Canaria en el barrio de Ciudad Jardín y justo delante del ayuntamiento entre el ayuntamiento y el hospital Santa Catalina y bueno estamos viendo un vídeo de distintos servicios que ofrecemos en la clínica donde hacemos como decíamos antes medicina estética facial corporal y capilar y estaremos encantados pues de recibir a los pacientes que pues que así lo deseen que tengan cualquier duda cualquier inquietud o cualquier problema con su con su cabello cualquier deseo de mejorar un poco la imagen a nivel facial o corporal y bueno el teléfono es 693 552 600 y estamos como decía en calle León y Castillo 257 en DC Clinic perfecto a ver si podemos también colocar los teléfonos en los faldones que verán en la televisión muy bien y darle las gracias muchísimas gracias por venir por participar con nosotros está invitado en próximas ocasiones ya se miraron en el futuro y bueno dicho todo pues solo me queda despedirme del público agradecerles a ustedes también el estar al otro lado de la pantalla y nos vemos la semana que viene con un nuevo tema a tratar gracias por estar ahí una vez más gracias